Si ya es difícil estudiar una carrera o estudiar en general, imagínate tener que hacerlo teniendo algún tipo de trastorno de la atención. En este vídeo vamos a explorar 20 estrategias definidas por diferentes universidades para estudiantes con algún tipo de déficit de atención. Vamos a ello. 1. Planifica un tiempo de estudio más largo. Es muy probable que estudiar te lleve más tiempo de lo habitual, así que cuando estés planificando cuánto tiempo vas a estar estudiando, calcula más tiempo. Lo que quieres es evitar, por un lado, que el tiempo no te alcance para estudiar lo que tienes que estudiar ese día y, por otro lado, quieres evitar la frustración de tener que dejar las cosas a medias. Planificando un tiempo de estudio realista te da una opción de que en ese tiempo puedas cumplir con todos tus objetivos. 2. Encuentra un espacio tranquilo que solamente utilices para estudiar. Cuando hablo de crear hábitos, muchas veces me refiero a que el espacio en el que estudiamos crea el propio hábito de estudio. En este caso es aún más importante el espacio de estudio. Necesitamos un lugar con las mínimas distracciones. Para conseguir esto, lo más eficaz es tener un espacio dedicado solamente a estudiar. Si es en el mismo sitio donde estudias y tienes el ordenador, es probable que acabes jugando a algún videojuego o perdiendo el tiempo en internet y perdiendo toda la sesión de estudio. 3. Desarrolla una rutina regular. Siguiendo con el tema de las rutinas, para mantener a tu cerebro a raya y que no perdamos la atención, este necesita una rutina. Las rutinas son buenas porque nos ayudan a estructurar el tiempo y no nos dejan lugar para sorpresas. Ya sabemos qué es lo que va a pasar después. Una rutina incluye no solo el momento cuando estudias, también los momentos anteriores y posteriores. Una rutina puede ser llegar a casa, tomarte 5 minutos para prepararte a estudiar, hacerte un té, sentarte en tu zona de estudio, empezar a completar los apuntes que has tomado ese día, repasar las materias que son más difíciles, planificar el estudio para el día siguiente, recoger la habitación, ponerte la ropa de deporte y salir a correr. Y así todos los días. 4. Haz descansos frecuentes. Para evitar que nuestra atención se distraiga, tienes que darle más descansos, permitiendo que el foco de atención cambie frecuentemente. El objetivo es conseguir que la mente se distraiga en los descansos y no cuando estás estudiando. Puedes usar técnicas de pomodoro como estudiar 25 minutos y descansar 5 minutos. 5. Mantente al día con el trabajo y no esperes hasta el último minuto para estudiar. La procrastinación es tu peor enemigo. Si dejas el estudio para el día antes del examen, la falta de concentración va a hacer que sea más difícil estudiar todo en un mismo día. Llevar el trabajo al día te va a permitir hacer esfuerzos más cortos y separados entre sí, sirviendo como antídoto para la procrastinación. Dentro de la rutina regular de la que he hablado, incluye siempre llevar las tareas al día y llevar el estudio al día. 6. Deja tiempo extra para las tareas de escritura, incluyendo la edición y la reescritura. Es importante que planifiques, tal y como he dicho, el tiempo. Con las tareas en las que tengas que escribir trabajos, tienes que darte un tiempo extra para terminar la tarea a tiempo y luego poder repasarla y corregirla. Ya te estás dando cuenta de que la gestión del tiempo es importante en estos casos. Tienes que ser realista y pensar que en ocasiones te va a llevar más tiempo de lo normal hacer las cosas, así que anticípate a eso. 7. Recurrir a tutores cuando sea necesario. Si en algún momento necesitas ayuda, pídela. Los tutores o profesores de tu colegio o universidad están para eso, para ayudarte en todo el proceso. Si tienes un tutor específico, genial, mantén el contacto con él de manera regular para que pueda guiarte en todo el proceso y sobre todo no dudes en pedir ayuda cuando la necesites. Ten en cuenta que al final el esfuerzo no lo va a hacer nadie por ti, tú eres el que tienes que hacerlo. 8. Resaltar o colorear la información importante en el texto, las notas y los apuntes. Metiéndonos en cosas más prácticas, una herramienta para mantener la atención tanto cuando estamos estudiando como cuando estamos repasando es utilizar diferentes colores para resaltar la información más importante. Esto te va a ayudar, por un lado, cuando estás leyendo o estudiando los apuntes, a que tu atención esté en lo que subrayas y cuando estudias te ayuda a detectar las cosas más importantes y que tu cerebro las procese como que son importantes. 9. Reescribir los apuntes. No solo reescribir los apuntes te va a ayudar a mantenerte concentrado, sino que también es una técnica de estudio. Los estudiantes con trastorno de la atención necesitan movimiento para mantener la atención, ya sea verbal o físico. Reescribir los apuntes ayuda a esto, pero tienes que reescribir los apuntes sin mirar los apuntes que ya tienes, intentando sacar toda la información que tengas en la cabeza sobre ese tema. El propio hecho de escribir ya va a mantener tu concentración y tu atención. 10. Ponerse a prueba sobre la información estudiada, incluyendo la elaboración de preguntas de ensayo y de práctica. Siguiendo con el estudio, reescribir los apuntes es una forma de hacerlo. Pero hay otras formas de estudiar y de mantener tu atención utilizando, por ejemplo, las preguntas de práctica o simplemente realizando exámenes de la asignatura. Todo lo que sea de carácter práctico es bienvenido. Todo lo que te suponga un esfuerzo mental en el que tu cerebro trabaje para pensar y sacar esa información es bienvenido. 11. Utilizar técnicas de lectura activa. ¿A qué nos referimos con la lectura activa? A leer los títulos antes de leer el capítulo, a ojear el capítulo para ver lo que viene a continuación, tomar notas mientras se lee, inventar preguntas utilizando los títulos del capítulo, practicar respuestas a esas preguntas mientras se lee y repasa los puntos principales es una idea sobre lo que nos referimos con una lectura activa. Una técnica muy conocida al respecto es la técnica Feynman, mediante preguntas. Te dejo un enlace por aquí en algún lado si quieres realizarla. 12. Utiliza un ordenador portátil para tomar notas en clase. Muchos estudiantes tenemos la duda de si tomar apuntes en papel o en digital, pero para el caso de los alumnos con déficit de atención la respuesta es siempre en digital. Tener los apuntes en formato digital es más limpio y sobre todo no lo vamos a perder. Además, podemos transformar de una manera muy sencilla esos apuntes en unos apuntes más visuales, mediante gráficos y gráficas con colores, con detalles. Y también puedes crear tarjetas de memorización de esos apuntes con aplicaciones específicas. 13. Espacial Studio. Espacial Studio a lo largo del día en sesiones de una hora en lugar de tener que dedicar 3-4 horas seguidas, por ejemplo, durante una noche. Esto te va a ayudar a sacar más provecho de cada una de las sesiones de estudio. Por ejemplo, si tienes planeado hacer una sesión de estudio de toda la tarde, intenta dividirla en dos o tres sesiones de estudios, intercalando, por ejemplo, hacer deporte o salir a hacer otras cosas. El objetivo es intentar hacer menos tiempo, pero manteniendo más la concentración. 14. Encuentra tu mejor momento de estudio cuando estés más atento y en tu mejor momento del día. Cada persona somos diferentes. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho estudiar a partir de las 7 de la tarde y soy mucho más eficaz y productivo estudiando a primera hora de la mañana. La próxima vez que vayas a estudiar, fíjate, piensa en qué momento del día estás más atento y, a partir de ahí, planifica las siguientes sesiones de estudio en ese momento del día. 15. Averigua qué tipo de entorno es mejor para ti, si el ruido blanco o sin ningún tipo de ruido. Una de las cosas que más nos pueden desconcentrar es el ruido que hay en la zona donde estamos estudiando. Hay estudiantes que necesitan estar en total silencio y hay estudiantes que necesitan tener un poco de ruido blanco. Y no, no estoy hablando de música. En el caso de los estudiantes con trastorno de atención o de déficit de atención, la música no está indicada a la hora de estudiar. 16. Averigua si estudias mejor solo para no despiertarte hablando con los demás o si necesitas a otras personas a tu alrededor para que el estudio sea más interesante y te ayuden a mantener la concentración. Los grupos de estudios son una gran herramienta, dado que nos obligan a estudiar por la presión del grupo. Pero en el caso de los estudiantes con déficit o trastornos de la atención, puede ser todo lo contrario. Puede que estudiar totalmente solo sea lo más beneficioso para ti o puede que necesites más gente que te ayude a concentrarte o que te obliguen a concentrarte. 17. Repasa los apuntes lo antes posible. Después de la clase y cuando llegues a casa, en tu rutina diaria de estudio, repasa los apuntes lo antes posible para rellenar las lagunas, ayudando a recordar toda la información que has visto en clase y luego repasa los apuntes antes de la siguiente clase. Rellenar esos apuntes nos permite ampliar en nuestra memoria las cosas que hemos aprendido en ese día, en esas clases. Y sobre todo, nos permite mantener unos apuntes que sean más útiles y eficaces a la hora de estudiar. 18. Utiliza el método SQ4R. Leer, escribir y repasar. Para esto, revisa las secciones del tema repasando los epígrafes principales. Inventa preguntas, lee las secciones completas, repite las respuestas a las preguntas, recita la información en voz alta y si es posible, repasa tu trabajo. Si no sabes cómo aplicar este método, en YouTube encontrarás un montón de vídeos sobre la aplicación de este método. 19. Utiliza el movimiento. Puedes leer, subrayar, escribir en los márgenes, explicar o recitar información en voz alta, para mantenerte alerta mientras estudias. Este movimiento, tanto mental como físico, va a mantener ese estado de flow, ese estado de concentración mientras estás estudiando. Y por último, 20. No desesperes. La universidad, como la vida, es una carrera a largo plazo. Piensa que estás haciendo una maratón y no un sprint de 100 metros. Lo normal, tanto para ti como para mí, es fallar de vez en cuando. Y esto también es un proceso de aprendizaje. Así que no desesperes si no ves cambios a corto plazo. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda. Si quieres ayudarme a mí, suscríbete al canal y déjame un comentario. Un saludo, suerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!